Música Usted será el del ESMAD, yo un poco más elegante Ya que tengo pocos años y hasta pinta de estudiante Arme bien el escudito porque me parece igual Hoy le voy a bolear palo pero no sabe de cual Música Pues sepa que a mí me gusta hoy aquí ser del ESMAD Porque soy de los que creo mucho en la autoridad Venga señor estudiante, deje de ser infeliz Que con ese vandalismo va a acabar con el país Va a acabar con el país Espérenos a que pecho que yo salgo a protestar Protestar es un derecho O es que no se ha dado cuenta que este paro nos conviene Ve al gobierno de Duque, llevaos como nos tiene Venga señor estudiante y no se me vaya prisa Abrame las dos paticas porque esto es una requisa A ver que es lo que aquí tiene esta hermosa señorita Le veo dos papabombas pero es que están muy chiquitas Ya usted me hizo la requisa Ya usted me hizo la requisa y comprobó la verdad Ahora le hago la requisa al hombre del ESMAD Estoy tocando el fusil Lo veo hasta fruncido Y veo que este fusil no es del que es permitido Este si es permitido para que tú no fracases También tengo una pistola que sirve para echar gases La crimógenos lo llaman Y le voy a disparar Un gas a este muchacho para ponerlo a llorar Para ponerme a llorar Si ha venido desde atrás Y ha sacado la pistola Diz que pa' tírame un gas Y aquí le tengo dos papas Las que se tanteó ahora Que con esto come usted sus hijos y su señora Estamos mamando gallo Y yo que soy del ESMAD A usted debo tratarlo Aquí con más seriedad Hágame el favor señor Lo voy a tirar bien duro Vaya y coja su petrico Y se va pa' donde maduro Yo no protesto por Petro Así que de eso no entuque Tampoco es por Uribe Y menos por Iván Duque Yo lo hago por un derecho Que a mí me hace feliz Porque me duele y siento El dolor de mi país Esa carreta barata Se sabe que no es verdad Este estudiante protesta Que falta de seriedad Que más quiere que le den Porque van a protestar Si son un montón de vagos Que no quieren trabajar Todos somos estudiantes Protestando en la nación Exigiéndole al gobierno La mejor educación Usted no sufre por eso Es todo que igual lo tome Porque el gobierno Le paga hasta el plato Que se come Esto era mamando gallo La verdad es que no es cierto Pues este paro ya deja Ya ha dejado de muertos Dejemos la pendejada Matiendémonos la mano El estudiante y el tombo Todos somos colombianos El aplauso fuerte Para ese par de genios de la trova